Falta de conceso para elegir qué empresa será la encargada del voto en el exterior es lo que de acuerdo a Guillermo Wallman ocurre dentro del Tribunal Supremo Electoral. En una conferencia para la prensa reveló lo que ocurre dentro de las reuniones del organismo colegiado. Ha habido falta de decisión de la señora presidenta del TCE, la licenciada Dora Esmeralda Martínez de Barahona y del magistrado Rubén Meléndez. En el caso del magistrado Julio Olivo, él ha manifestado públicamente que se va a abstener de votar sobre este proceso. Y llamar la atención a colegas magistrados a no anteponer cualquier agenda personal y más bien que nos dediquemos a trabajar por el fortalecimiento de la democracia y la modernización de nuestro sistema electoral. Los contratiempos ya empezaron a generar duda en la Asamblea Legislativa. El presidente de ese órgano de Estado cuestionó la falta de decisión de los magistrados. No hay excusa para que el Tribunal Supremo Electoral siga con estos atrasos. Pues nosotros vamos a pedir un informe, vamos a ver qué es lo que está sucediendo. Desde la Asamblea nosotros vamos a hacer todo lo que sea necesario. Pero repito, no van a estar jugando con la gente pues y nosotros también no queremos pensar mal. Nosotros les hemos dado un voto de confianza a los magistrados del Tribunal Supremo Electoral. No queremos estar pensando mal que ellos no se ponen de acuerdo por otros intereses. Pero ¿cuál es la respuesta de Wallman ante esas palabras? Y yo creo que él tiene toda la razón y la población tiene derecho de saber qué es lo que pasa en el tribunal. ¿Por qué estamos retrasando estos procesos? Yo quisiera, yo quisiera, no voy a decir, quisiera creer que no hay agendas personales. Pero si no se toman decisiones es evidente que más de algún interés personal debería haber. La fecha límite para tener listo el andamiaje que se usará para que los salvadoreños puedan emitir su voto en el extranjero es el 4 de junio, pues el sufragio electrónico debe empezar el 6 de enero del próximo año, es decir, un mes antes del evento electoral. Guillermo Wallman espera que los impases en las reuniones colegiadas se resuelvan esta semana. Con imágenes de Ricardo Tobar, Aldair Tadeo, Noticiero Hechos. Gracias por ver el video.